hola que tal amigos del canal bienvenidos a otra emisión más aquí les traemos otro videocito un pack de vídeos bien sabrosos que acabo de recién editar un pack mamalón para todos ustedes sin antes quiero agradecer a los más de casi 8 mil suscriptores que ya tenemos en el canal casi 8 mil hoy la verdad es que es muy agradecido con esta respuesta de parte de todos ustedes por parte de algunos vídeos que he ido regalando y todo y hay algunos otros que pues tienen un precio módico verdad porque la verdad cuesta trabajo producirlo arreglarlos editarlos un ejemplo aquí les muestro un remix que de una canción y pues aquí le metía algunos arreglos míos y luego ya le montamos un videito sale entonces este este pack les voy a mostrar a continuación pues es uno de ellos tiene un costo accesible para todos ustedes son 21 vídeos buenísimos no tienen marcas son completamente clean en hd y bueno les voy a poner por aquí este voy a hablar con este porque aquí es donde me mete un poquito de copyright nada más está este lo voy a dejar bajito es la única canción que me mete copyright al al inicio pero ya más o menos se imaginan cómo va ahorita le subo un poquito el bot leg y todo para que vayan checando la calidad de vídeo 200 pesos señores nada más 200 pesos mexicanos ahí va vámonos un buen sabroso 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 fiesta 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 ahí va otro este acabo de editarlo como ve nada más está esto fue el que acabo de editar está buenísimo otro de los vídeos para reventar en la fiesta en el antro está esto es más moloncísimos estos estos vídeos que por aquí la verdad es que yo estos packs yo los compré compré varios packs y también pues obviamente se los paso a ustedes la verdad que es por un precio muy bajo hoy checa nada más nada más de él para reventar la fiesta pura sabrosura oye también quiero agradecer vamos a bajarle un poquito mientras vamos escuchando ahí quiero agradecer el apoyo bastante que le dieron al vídeo anterior que por ahí este se se suscribieron al canal de mi niño y ya lleva por ahí algunos suscriptores más muchas gracias a todos y queremos más más en el vídeo anterior les estaban regalando 600 vídeos retro que también yo subí así que bueno este vídeo si tiene un costo este pack de vídeos tiene un costo nada más chequenle yo le estoy bajando y subiendo el volumen por el copyright son pedacitos de vídeos son pedacitos nada más de todo lo que contiene el pack este mini mic ya lo había preparado para subirlo allá al facebook y todo está sabroso chequenle nada más para que ahorita lo al que vaya a querer ya saben depósito en el oxxo 200 pesos y se lleva el pack este de agosto 21 vídeos buenísimos para reventar totalmente clean señores bueno ya saben que la resolución ahorita en el youtube no es la adecuada pero ya que los descarguen van a estar chidotes todos arreglados todos arreglados remixados o nada más puros grupos excelentes algo de los nuevecitos que está ahorita también y nada más ahí viene otro bueno sabroso y nada más puro tego pal perreo y nada más y nada más como para ir empezando la fiesta esto otro para reventar mira una bajadita sabrosa de esas como que para poner a todo el mundo a cantar con esta canción nada más checa le voy nada más hay papá antla aquí le cortamos es el coro nada más de la canción y luego va subiendo otra vez nada más checa le es una bajada con coro para que se ponga a cantar la raza y luego una subida y otra vez fiesta vámonos esos botles sabrosos vámonos a verá y este es otro que producí uuuu me gusta mucho esta rola y nada más señores el pack necesito solamente 200 pesos llévenselo barato para la raza si quieren este pack ya saben depósito en oxxo y lo estamos viendo en otro video sobre cuídense hasta la próxima chao y 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